Gracias, buenas tardes. Como usted lo menciona, en Pamplona ha crecido la alerta a raíz de los comentarios que se hacen a través de cadena de PIN, como también versiones dentro de la misma sociedad, en donde al parecer desde hace un par de días en Pamplona estaría presente el violador en serie que venía delinquiendo en la capital de Norte de Santander. Al parecer, Bigmer Gabriel Flores Parra, el presunto violador en serie que ha señalado de abusar a seis mujeres en Cúcuta, estaría escondiéndose en Pamplona. Ante esta situación, las autoridades competentes iniciaron la investigación. Incluso la policía en el primer distrito de Pamplona no ha tenido reportes de personas, especialmente mujeres, que hayan denunciado algún abuso sexual. La policía del departamento norte de Santander advirtió que están adelantando las respectivas investigaciones. Hasta el momento estamos verificando, pero si se dan las cosas, muy seguramente vamos a lograr su captura en los próximos días. Sin embargo, advirtieron tener precaución, en este caso especialmente las mujeres, para que no hablen con personas desconocidas. A las mujeres les recomendamos que no recibir clases de bebidas ni alimentos de personas extrañas, que a los sitios que suelen frecuentar lo hagan acompañada de alguna persona conocida, que transite siempre por sitios diferentes, que no sean rutinarios. Este medio de comunicación ha conocido versiones de la comunidad en donde se dice que muy probablemente este hombre venezolano esté camuflado dentro de la población universitaria. Estuvimos aquí para hablar con algunas mujeres principalmente, pero ninguna se quiso referir a este tema. Es toda la información que nosotros tenemos por el momento desde la ciudad de Pamplona. Regreso con ustedes al estudio y les deseo buena tarde.